Capítulo 811 Ramón nunca había visto que alguien relacionara a la esencia dragoniana con el núcleo del dragón, pero después de pensarlo mejor, comprendió que las suposiciones de Jaime eran ciertas. La esencia dragoniana era algo divino, aunque fue encontrada dentro del cuerpo de un dragón y ellos eran una clase de bestias. En sí, también podía ser contado como el núcleo de una bestia. Daniel, pensé que se suponía que tenía que partir hacia la isla innombrable el 15 de julio. Entonces, ¿por qué me encuentro con ustedes aquí hoy? Le preguntó Jaime a Daniel lleno de curiosidad. Daniel abrió la boca, pero no pudo decir nada. Ramón se levantó y le explicó. Ha habido un cambio de planes. Regresamos de la isla innombrable para detenerle. ¿Cambio de planes? ¿Qué clase de cambio? Jaime frunció el ceño. Permítame explicarle. El señor Daniel quería viajar a la isla innombrable el 15 de julio porque se supone que ese lugar es una clase de estación de tránsito. Se supone que usted se infiltraría en la isla del dragón y tomaría la esencia dragoniana, pero los Duval se las arreglaron para poner todas las piezas en su lugar y así averiguar nuestro plan, así que ellos hicieron un anuncio. El 15 de julio, los Duval abrirán la isla del dragón a todos. Por ello, se destinó a mucha gente a que estuviera en la isla y así el plan de tomar la esencia dragoniana en secreto fallará. Después de todo, alguien estará obligado a notarlo. Ramón parecía solemne. Jaime también estaba callado. Con razón Danilo dijo que un desastre me ocurriría el 15 de julio. Ahora lo veo. Tomar la esencia suena muy simple, pero llevarlo a cabo va a ser muy difícil. Después de todo, alguien más ya la hubiera tomado si fuera así de simple. Daniel miró a Jaime y dejó escapar un suspiro. Usted no tiene que preocuparse mucho, señor Jaime. Los Duval hicieron todo esto porque no saben quién es usted. Puede ir a la isla dragón mañana con todos los demás. Yo ya tengo otro plan para tomar la esencia. Aquí tengo un mapa de la isla y he señalado los mejores escondites posibles de los dragones gemelos. Daniel sacó un mapa de su bolsillo y se lo entregó a Jaime. Sus manos estaban temblando. ¿Dragones gemelos? Él se sorprendió al averiguar que había dos dragones en la isla. Sí. Hay dos dragones en la isla llamados, dragón de hielo y dragón llama. Mañana es el día en que ellos se reunirán, haciendo que sea perfecto para un paseo en la isla. Pero esto es sólo una leyenda. Nadie ha visto a los dragones en persona. Dicho esto, hay muchas otras bestias acechando la isla y son muy peligrosas, el señor Daniel se lastimó mientras elaboraba este mapa. Ramón miró a Daniel preocupado. Ramón, Daniel le lanzó una mirada a éste, era más que obvio que él no quería que dijera eso. Jaime miró a Daniel y con rapidez sostuvo la muñeca del hombre. Daniel, ¿por qué no me dijiste que estabas herido? Puedo ayudarte. Cuando Jaime envió un poco de su energía espiritual a la mano de Daniel para revisar la condición del hombre, su rostro decayó. Él comprendió que el cuerpo del anciano estaba falleciendo. Muchos de sus órganos habían dejado de funcionar y su corazón estaba latiendo con debilidad. Jaime no esperaba que las heridas de Daniel fueran tan graves y el hecho de que el anciano estuviera en tan terrible situación lo conmocionó. Él sabía cómo hacer las pastillas que podían ayudarle, pero no había suficiente tiempo en sus manos. El cuerpo de Daniel no sería capaz de mantenerse por más tiempo. Sin embargo, a Daniel no le importaba su condición. Al momento en que Jaime lo tocó, miró al joven de una forma extraña. Señor Jaime, ¿enfrentó algún encuentro mágico o algo así? Hay un poder dentro de usted, pero no le pertenece, le preguntó. Oh, esa debe ser la espada matadragones. Jaime abrió su mano derecha y la espada apareció en ella. La marca carmesí en la hoja brilló con intensidad, como la sangre viajando a través de las venas. ¿La espada se ha fusionado con usted? Los ojos de Ramón se abrieron sorprendidos.